Aunque OHL se está moviendo en una banda lateral desde hace meses, estamos viendo alguna señal que otra de fortaleza que nos podrían estar mostrando la intención de una recuperación en el valor. A mediados del pasado mes de mayo vimos cómo conseguía sujetarse en las inmediaciones del soporte que le ofrecía la media de 200 sesiones. Las posteriores subidas le han llevado a superar los máximos históricos que presentan los 33,76 euros. Interpretamos los descensos de las últimas sesiones como una sana toma de beneficios que podríamos aprovechar para plantearnos una toma de posiciones. Para ello deberíamos esperar a ver un cierre por encima de los 32,80 euros, primer nivel de resistencia. Los niveles de acumulación son muy buenos y lo más normal es que en los próximos meses viéramos una ascensión de la tendencia alcista principal hasta el nivel de los 36 euros. Recordamos que el valor se encuentra en las inmediaciones de los máximos históricos y que la superación de los 34,21 euros dejaría a la compañía en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. Gracias. 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 Gracias.